Así es como nos pagan estos indios Y así es como te ves Usted debe ser Ana La estábamos esperando ¿Me sigue? Le voy a mostrar la casa ¿Qué pasa? ¿Ces? Papá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi familia No sé cómo No sé cómo No, 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 no. Anda y cerra todas las puertas y ventanas. No, 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 no. No, 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 no.